Música Les doy la bienvenida a la vigésima novena fiesta anual de la poesía. Recibimos a nuestra bandera nacional portada por las distintas instituciones que hoy se hacen presentes. Recibimos a nuestra bandera nacional portada por las distintas instituciones que hoy se hacen presentes. ¡Cuánto triste la patria está avisada! ¡Con valor, sin curiosidad! Aquí está la bandera esplendorosa que el mundo con sus tiempos albiró. Cuando atriba la noche y mi curiosidad y las dos laurentes que pudimos conseguir. Y que estuvimos conseguir, coronados de gloria, Iván. ¡Suscríbimos al canal! Hoy nadie llegaría, pero ellos llegaron. Sumado mil doscientos, cruzaron el salado. Al cruzarlo, afanosos, lo probaron. Y los hombres dijeron, amargos. Pero siguieron. En la espalda traían clavados dos ojos de fuego, los de darón castellanos, salteños. Los barcos, uno, dos, tres, cuatro. Ya volvían vacíos, camino del Atlántico. Su carga estaba ahora en un combo de carros. Relumbres de guadañas, desperezos de arados. Hachas, horquillas, palos. Algún fusil alerta, algún vaivén de brazos. Nacido en el camino, algún niño llorando. Campesino, es hora de sembrar. Madre, tréstame tu bondad. Obrero, toma tu herramienta y ponte a trabajar. Estrella, no dejes de alumbrar. Molinero, muele tu trigo y reparte el agua. Muchacha, enséñame a soñar. Compañero, dame tu mano que ya no nos va a hablar. Periodista, quédate con tu antorcha la verdad. Tú, poeta, también debes cantar. Todos juntos, todos en la universal. Todos juntos, todos ganaremos la paz. El corazón revive en el instante en el que llega el amor a su latido. Porque siempre volvamos escondido algún motivo azul alucinante. Solo el amor nos manda hacia adelante y es fácil olvidarlo ya vivido. Si un rumbo de ternura es concebido para avanzar sin pausa delirante. No dejes el futuro abandonado ni encadenes tu vida a lo pasado. Que la aurora comienza en cada día y una estrella brillando esperanzada alumbrará tu lírica jornada con un mundo de luz y poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas. Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras haya en el mundo primavera habrá poesía. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida. Y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a donde camina. Mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía. Mientras el aire en su regazo. Mientras el aire en su regazo. Mientras el aire en su regazo. trabaja con nosotros en la Asociación de Arte y Cultura, a los vecinos, a todos los empleados de la comuna también que participaron para que esta plaza hoy se vea como se ve, y fundamentalmente a los poetas, a los poetas que hacen posible esto, que cuando nosotros empezamos a organizar y a mandar cartas y vemos el recibimiento que han tenido y la gente, y hoy el placer que tengo de que muchos de los poetas hoy nos acompañen. Y no puedo dejar de mencionar a una poeta que vino de Salta, lo digo por la proximidad, pero agradecerle en general a todos los poetas, a todos los que han venido en otra oportunidad, a los que están ahora, a, qué sé yo, agradecer realmente porque es desde mi lugar lo tengo que hacer. En este día, aparte, no solamente estamos festejando el Día de la Poesía, el XXIX Festival de Poesía, como dijo Laura, también tenemos el placer de descubrir pronto una escultura, una escultora de nuestra localidad. Así que todo lo que se haga por la cultura, bienvenido sea, y creo que une los pueblos y hermana las localidades, de hecho hoy tenemos gente que no es de nuestra provincia. Así que es un placer y bueno, nos estamos viendo. Seguimos para ver la escultura y luego en la escuela. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 No, por favor, yo quería que Marisa esté presente un poco porque cuando hablamos de poner en valor a un pueblo, la cultura pone en valor al pueblo y en este caso nosotros somos referentes de la cultura, es la XXIX fiesta de la poesía de nuestro pueblo y bueno, qué mejor que una escultora que nos puede explicar su obra y que esta obra represente no solo el Bicentenario, represente los 120 años del pueblo y por supuesto la fiesta de la poesía. Y también, como digo, el agradecimiento no solo a la escultora, sino al arquitecto Nicolás Bacci, que hizo posible que todo esto se termine hace muy pocas horas y a toda la gente de la comuna que trabajó denodadamente para que esto sea posible. Es un placer que hoy nos acompañen todos ustedes y bueno, vamos a descubrir las placas. Así es, enamorada. Bueno, así es, que enamorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!